Hace tiempo que no sale, super reggae de los federales, más de tres peleas semanales, se cansó y dice que todo se vale, y más ahora que le pillo a otra por mensaje. Anda tranquila porque también tiene vale, va a pagar ser cuando sale, el de pa' parar si lo que falta es que la grabe. Buscando montar si ya no cabe, anda tranquila porque también tiene vale, va a pagar ser cuando sale, el de pa' parar si lo que falta es que la grabe. Buscando montar si ya no cabe. En busca de diversión salió de su maldición, yo le doy la bendición, pero van de negación por culpa de una relación puesta pa' la perdición y está perreando su canción, le digo a la amiga préndelo, agarra por el pelo, me tiene mirando fijo loco por ponérselo, se queda tranquila por más que la haga te tencelo, cuerpo de cultura como si lo hizo, donatelo, la vida es así, siempre hay que soltar lo malo, se pierde el interés y no valen ni los regalos, decido olvidar bailando dándose su palo, costa pa' sufrir como Frida Kahlo y pa' amar la compañía, mejor te quedas sola, se te nota la alegría, por efecto de la rola, suéltate la cocolía, en tu cancha está la bola, tengo lo que tú pedías, yo lo sé por eso no te controla. Anda tranquila porque también tiene vale, va a pagar ser cuando sale, el de pa' parar si lo que falta es que la grabe. Buscando montar si ya no cabe, anda tranquila porque también tiene vale, va a pagar ser cuando sale, el de pa' parar si lo que falta es que la grabe. No love, eso es yeatea, pero me bigotea. Gloop, dos shots de Henny, hizo la perrea, quiere que la pase feazo, me invito pa' sueldea, cuando rebote ese culo el que ve que quiquea. Empieza a moverte así, wow, chica va a tumbar la casa, está con la amiga pa'l mete y pasa, never regular, el plot day es de la NASA, otra mala que de buena se disfraza, le gusta fichurial que no se va a quedar, no la cogen de pendeja, de eso tiene el tutorial, no falla un historial cuando se pone a perrear, cuando bebe fuma y si fuma le da conrolía. Toma la compañía, mejor te quedas sola, se te nota la alegría, por efecto de la rola, suéltate la cocolía, en tu cancha está la bola, tengo lo que tú pedías, yo lo sé, por eso no tengo un trollaje. Así que tú que no sale, su pareja es de los federales, más de tres peleas semanales, se cansó y dice que todo se vale, y más ahora que le pillo a otro por mensaje. Anda tranquila porque también tiene apale, wow, wow, apagarse cuando sale, el de pa' parar si lo que falta es que la grave, buscando montar si ya no cabe, anda tranquila porque también tiene apale, wow, wow, apagarse cuando sale, el de pa' parar si lo que falta es que la grave, buscando montar si ya no cabe. Ay, 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 bachete a los mamás, Brrray, Chanel, los verdaderos, hijo de puta, Paciman, ay, Paciman, ay, Paciman, ay, Ccederayayayayaaaaayaykn Ccederameayayayayen J. A. J. 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 ¡Suscríbete al canal!